bienvenido raza a un nuevo vídeo pues acá está el vale gente pega durísimo gente recuerden eso le está dando este hispano para ese portín osky de 7 equipo cazador a la mierda es el más fuerte cielos que más hizo así que la vez pasada dimos alarmando que pues le dio o se enfrentó contra creo que el paladín no recuerdo y ponerle capturó contra la capturó casi a todos así que ya no hacer otros locos carnal mejor no toca el 1-1 empate o valió madre ahora sí bien pero si está así está fuerte el web tiene buenas aquí a ver los que está raro está raro las que hay pero aquí son que compras sea como sea pero vas a toda la gremia de todo el gremio de fuerza imperial carnal mucho nuevo de mucho un solo a su machete y pinche machete el cubanito el activo para torce segundos a lo mejor de esos que faltando un poquito como cuando salga real y se pone armadura o quiere aguantar o no ser madura pero con el vale usar madura por perro derrota carnal hijo de perra hubo cuatro millones de mató y para la tormenta no es tan bordeal copa ambrosia caberra seguro miércoles al aslan tiene 1.2 billones tipo cazador compa italiano italiano pizza italiana pero de italiano tengo rato que no nos enfrentamos a italianos y que vamos a ver qué rollo se lo va a hacer compa alexis lo hace el punk y amigramos carnal yo no sé qué pedo aquí con las alianzas lo hace este dato que me pregunto cómo tener el 335 en el castillo un potenciador de 50 por ciento y los héroes de pérdida que tengan el rango y su lo está reforzando o se mueve lo alto me puedo carlos el viaje y vamos a evitar la reducción mantenimiento para que no se gaste esa comida porque después lo voy a enseñar que hice que modificaciones y no en este cuento normal dice la mayoría activo lejo de perra pero activo lejos es una madre un milloncito y medio un cambio no tenía buena armadura loco es aquí compa con el cap y haciéndole rally a este compa aquí han 22 291 millones loco hispano en el pano y panos tengo una controles hispano carnal pero perra de guerra 12 segundos vamos a ver qué pedo que tendrá el vato alguna trampilla que show la edicalista no era una youtuber esta la cuenta secundaria o la cuenta secundaria de ello que pedo están explorando 6 segundos ok armadura la la 91 la 91 la 91 la 91 y bajó bastante 30 millones por ahí Ah, tenia 2 millones, bueno Tenia caballería Oh dale, tenia un aro en común el loco Muy bien Pues, defensa de infantería Juega puesto un ataque ejército Que viene siendo acá a Rosa Voltrado, no, vota abierta bien Ánimo Le estamos dando a los chinos Entre las venganzas, los que atacaron Un compañero Eh, pues llegué y ya estaban quemándolo Cuanto le bajaron a ver Al parecer Eh Uh Domeoncito de tropa Nada mal llegué a la pura hora carnal Y se tiene dos fuertes Ah la, es la de Ok Estos fuertes se tuvo y no se luchó Como se Ganaron tropa y no lucharon contra Pero bien ¿Qué es? Hispano ¿Cómo hay hispano para acá bro? Demasiado hispano hay Si no Si no Si no es contra hispano, ok Parece No está, ya llegaron a robar, ok Los chinitos que te digo Tando Tandu curso Tandu seguimos TanduШ TanduШ TanduPro atacaron a un compañero en el vídeo anterior y pues ahora vamos a ver qué pasa en la narguitas aunque el vale el vale pega durísimo un vale de infantería gente vamos a ver qué show vamos a ver qué pedo a ver a ver segundos mi youtuber dice un saludazo let's eat todo bien bro armadura uu uu el 91 y a la verga uuuh 88 millones bro ah no le llingo todo mierda mierda bro mierda 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 mato al punky saludo a superman jiji a mi drobro ese sí ya carnal ya brother este saludo a los compas saludo pa bueno pues vamos a ir grabando a ver si sale otro objetivo casualidad bueno qué pedo bueno pues continuamos continuamos y y y y y y y